Oigan, estoy jugando ayer, no, anteayer probé el, por primera vez, el, un juego de Zelda. Oh, nice. ¿Cuál? El Breath of the Wild, algo así. Breath of the Wild es, wey, ese es, wey, los dos son muy buenos. Es que no lo entiendo, por eso. Pero van a funar, van a funar. Es que no entiendo nada, o sea, si fuera el... Es que es para inteligente, es locochón. Si te pones seis horas de cinemáticas de Spider-Man a un juego en el que tengas que pensar, pues claramente te va a juzgar. Cuéntate, hermano. ¿Quieres que te m... Wow, creo que esa la... A ver, no lo voy a negar. Es una pamiadota, en verdad. Ay, mierda.